Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unido a Nicaragua Triunfa Nota de Prensa El Estado nicaragüense da a conocer a nuestro pueblo y a la comunidad internacional 1. Que en sesión sostenida el día 27 de marzo de este año 2019 por las delegaciones presentes en la mesa de negociación se acordó la liberación de personas involucradas en los hechos violentos desde abril del 2018 según listas consensuadas 2. Que esas listas consensuadas fueron entregadas y revisadas con los representantes en Nicaragua del Comité Internacional de la Cruz Roja 3. Que los señores Nuncio Apostólico Monseñor Gualdemar Estanislao Somertan representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua y Luis Ángel Rosadilla, asesor especial del Secretario General de la OEA fueron testigos del consenso alrededor de estos listados que fueron entregados al Comité Internacional de Cruz Roja 4. Que el día sábado 8 de junio la Asamblea Nacional discutió y aprobó una ley de agnistía que hizo posible la liberación de todas esas personas los días lunes 10 y martes 11 de este mes de junio con el compromiso de no repetición 5. Que los señores testigos Luis Ángel Rosadilla y Monseñor Andrea Apigioni en representación del señor Nuncio así como los delegados del Comité Internacional de Cruz Roja participaron acompañando y verificando como observadores de la liberación conforme las listas consensuadas el Comité Internacional de Cruz Roja el lunes 10 y todos el martes 11 6. Que al alcanzar la fecha comprometida por el Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional todas esas personas gozan de libertad con el compromiso de no repetición según lo estipulado en la Ley de Agnistía número 996 7. El Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos cumplido a nuestro pueblo y a la comunidad internacional según los compromisos contraídos que se explican en esta nota Managua, 18 de junio de 2019 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional